Crecer Desde que nació, Carlos fue muy inquieto. Parecía que un motor interno le impulsaba a moverse. Entonces, aunque fuera un bebé, él trataba de prensar con sus manos las cosas cercanas, trataba de empujar con sus pies lo que estaba a su alcance y también trataba de imitar todos los sonidos que escuchaba. Precisamente porque agotaba sus fuerzas con todo lo que hacía mientras estaba despierto, su sueño desde bebé fue profundo, muy profundo y plácido. Cuando este chiquito empezó a caminar, quería llegar antes que ningún otro a la orilla del salón y si estaba parado junto a un grupo de pequeños, saltaba cada tanto tiempo con el objetivo de ver desde más arriba lo que ocurría enfrente de ellos. Muy pronto descubrió Carlos que lo que más le gustaba en el mundo era ver a lo lejos. Siendo niño, en su escuela se subía al tercer peldaño de la escalera que llevaba al primer piso para dominar así con su mirada el patio. Después se subió a las bardas de la escuela, de las cuales, por supuesto, era bajado, regañado y luego castigado por las maestras. Antes de terminar la primaria se comenzó a subir a los árboles y cada vez se subía a árboles más altos, descansando solo hasta que llegaba a su copa. Primero se subió a los árboles de su calle y después a los del parque más cercano. Estas acciones tuvieron como costo mínimo muchos raspones, dos descalabradas y por lo menos la rotura de un brazo. Habiendo llegado a la adolescencia y como siempre tratando de ver más lejos, Carlos comenzó a subirse a los cerros más cercanos a su casa y después escaló montañas cada vez más altas. Cuando por primera vez llegó a la cima de una montaña, el corazón de Carlos comenzó a latir fuertemente. Y esto no lo producía solo el cansancio, no. Fundamentalmente, su corazón latía fuerte por la emoción de ver un vastísimo panorama, por presenciar un panorama que pocos humanos habían alcanzado a ver con sus propios ojos. Esta nueva y poderosa sensación le impactó tanto que decidió convertirse en alpinista. Y como para ese entonces ya trabajaba, compró para este fin botas con crampones, cuerdas, piolet, poleas, chamarras y pantalones especiales para el frío, guantes, tienda de campaña, etcétera, etcétera. Es decir, compró todas las herramientas que creyó necesarias para poder estar seguro allá arriba y hacer así su sueño realidad. Sí, adquirió todo lo necesario para que ese maravilloso sueño suyo, que consistía en admirar el panorama desde diferentes montañas, fuera verdad. Carlos dedicó gran parte de su vida a buscar para conquistarlas montañas cada vez más altas. Este, que ahora es su nombre, compartió sus conocimientos con otras personas inquietas y soñadoras que se le parecían y les mostró, además, un camino de vida. Pero Carlos también compartió con sus seguidores un secreto, una sabiduría muy íntima lograda a través de los años, la cual consistía en que solamente podía aventurarse a ir muy lejos la persona, hombre o mujer, que tuviera un hogar sólido al cual volver. Y le decía a cada nuevo compañero, yo viajo seguro de mí, porque sé que alguien muy querido, mi esposa, me espera. Es por ella que me cuido y que regreso con bien. También me voy tranquilo, porque sé que ella cuida con enorme esmero a mis adorados hijos. Es con la fuerza que ellos me dan, con la que puedo aventurarme y llegar cada vez más lejos. Fue así como Carlos, el niño inquieto de esta historia, a la vuelta de los años y con muchas miradas desde lo alto guardadas en su corazón, pudo convertirse en un hombre águila. Los cuentos que escribí, los escribí no sólo para los niños, sino para todas aquellas personas que son buenas y que quieren el bien de los demás. Les iré mandando los cuentos que ya envié y algunos más. Espero les gusten, se los leí y los produje con cariño. Soy Margarita Castillo, empleada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo 65 años. Gracias. 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 Gracias.